Una mala oclusión dental es un problema frecuente y corresponde a una alineación anormal de los dientes y a la forma en cómo encajan las piezas dentales superiores e inferiores. En este espacio doctor en casa vamos a hablar de los diferentes tipos de mala oclusión y cuál es la solución a esta condición. Y hoy día en el programa estamos junto a Ada Ramírez, ella es odontóloga y hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con la oclusión dental, las malas oclusiones. Ada, bienvenida primero al programa y yo creo que es importante aclarar a la gente qué hablamos de oclusión, qué significa oclusión. Justamente era con lo que yo quería empezar, porque en odontología la oclusión se refiere al engranaje de los dientes superiores con los inferiores, o sea cuando uno muerde, ya cuando uno muerde y hace tocar los dientes superiores e inferiores es la oclusión. Y bueno tenemos, como la palabra lo dice, vamos a hablar de maloclusiones, o sea cuando este engranaje no se produce de forma correcta. Y lo importante de esto que hay que comunicarle a las mamás sobre todo, que esto puede empezar desde muy niños, desde muy pequeños a verse signos que nos van diciendo que el paciente posteriormente va a tener una maloclusión, no se va a desarrollar más mal este engranaje. Y lo importante es que esto se puede prevenir o revertir. Por lo tanto es muy importante eso, que no lo tomen, como he dicho muchas veces, como que ya se le va a pasar, son los dientes de leche. No, hay que tener un control obviamente para que el especialista le informe a la mamá, mire vamos bien o efectivamente vamos camino a tener una maloclusión, vamos a hacer tal procedimiento para prevenirlo o para revertirlo. Entonces, ese es como el mensaje más importante que puede servir a las personas. O sea, primero la detección temprana del problema, que eso es fundamental según lo que tú señalas. Y después cuando ya se detecta, cuando la consulta tienes ya a este paciente con maloclusión, ¿cuáles son las alternativas que hoy día se barajan en la odontología para poder trabajar con un paciente así? Claro, mira, cuando ya está instalada la maloclusión, que puede ser por ejemplo mordida abierta anterior. ¿Te acuerdas que hablamos del uso del chupete cuando se estupan el dedo o interponen la lengua? Estos factores que están entre los incisivos superiores e inferiores no dejan que salgan bien completamente el diente, lo frenan. Entonces queda una mordida anterior y además lo tiran hacia adelante. Entonces el niñito muerde con las molitas atrás y adelante le queda una mordida abierta. Entonces, lo primero que hay que hacer antes de los cinco años, detectar esto y sacar lo que está produciendo eso. O sea, que el niño no se chupa el dedo, que no se chupete y ahí se puede revertir. Porque, pero ya después de los cinco años, cuando ya el crecimiento está más maduro, es más difícil y hay que hacer un tratamiento correctivo. Claro, que lo pueden hacer los odontopediatras o los ortodoncistas. Y este tratamiento correctivo puede ser a través de esos frenillos removibles que usan los niños. Esos como plaquitas con fierritos que se las sacan, ya. Ese es como un tratamiento correctivo. Lo otro que puede suceder, que es importante transmitirlo, es la importancia de los dientes de leche en estas maloclusiones. Los dientes temporales, para que no me reten mis colegas. Los dientes, claro, más comúnmente conocidos como dientes de leche. Correcto. Estas piezas todavía quedan la creencia de que tienen poca importancia en boca. Por lo tanto, si hay alguna caries o cualquier otro problema, no lo tratan, lo dejan o simplemente se extraen. Y este diente también creo que lo habíamos nombrado antes. Es muy importante esta molita porque le guarda el espacio a la muela que viene de arriba definitiva. Si nosotros sacamos tempranamente esta molita de leche, la molita de atrás se va a correr y ese espacio se va a achicar. Por lo tanto, la muela definitiva que viene de arriba no tiene el espacio para encajar en la arcada y puede salir hacia adelante, hacia atrás. Y ya ahí va a ser un problema mayor y va a necesitar una corrección más compleja. Y obviamente más cara, digamos, en plata. Y los problemas que le puede traer al paciente. Exactamente. Hay otra cosa importante, Claudio, en esto, que se puede detectar por medio de otros comportamientos del niño. Por ejemplo, a veces las mamás dicen, oye, este niño que es malo para comer tal cosa, no come, no le gusta tal cosa, es mañoso, qué sé yo. Y eso puede ser a raíz de que tiene un problema de oclusión. Porque estas maloclusiones influyen en la masticación, en la deglusión y hasta en la respiración. Entonces, es súper importante. Va de la mano con la respiración bucal en muchos casos. La respiración bucal es un síndrome súper complejo que puede afectar el sueño del niño también, ¿ya? Y al dormir mal el niño, obviamente va a rendir mal en el colegio. Ah. Entonces, claro, o este niño que se dio al psicopedagogo, no sé qué, y el problema viene de la parte dental. Entonces, imagínate lo importante que es. Muy importante. Y este niño puede ir de profesional en profesional. Claro. Sin resolverle el problema. Sin ser diagnóstico, claro. Y nunca, a lo mejor van a pensar raramente que la solución está en el odontólogo. Claro. Entonces, por eso quería transmitir esto también. Que es muy importante. Entonces, claro, hay muchos factores súper importantes en relación a esta mala oclusión para que se le tome la importancia que debería tener en la población. Correcto. Ahora, si el niño ya tiene un control dental, ¿no es cierto?, ya está bien ordenado el control dental, ¿esto se detecta? O sea, ¿cualquier odontólogo puede detectar esto en un control dental habitual? Claro. Claro. Lo puedes detectar. Hay signos que tú ves en el niño, por ejemplo, mira, va como para una mala oclusión, por el tipo de perfil que pueda tener. Estas maloclusiones tienen un componente genético también, ¿ya? Bueno, y el componente ambiental que conversamos. Puede ser un componente, por ejemplo, genético de que una pieza dentaria como que pierda el rumbo a salir, ¿ya? Y quede en mala posición también porque el diente definitivo que viene de arriba, también como que empuja, por decirlo fácil, al diente de leche para que este caiga. Si este diente perdió su rumbo, no está en la posición de empujar al de leche, el de leche permanece en boca y lo mismo, o no sale nunca, por ejemplo, el tema de los caninos que es más frecuente, o sale por delante del de leche. Correcto. Entonces, también ahí hay una complicación que hay que extraer el de leche y después con ortodoncia poner en su posición el diente definitivo. Entonces, ¿de qué otra forma se puede prever? Con exámenes, ¿ya? Si el dentista tiene alguna uva, le pide, por ejemplo, estos exámenes que hace el ortodoncista, que se llaman teleradiografía de perfil y hacen un estudio con ángulos, trazan líneas y llegan a la conclusión. Pueden, entre comillas, ver el futuro, ¿ya? Prever si va hacia una mala opción o no. Claro. Entonces, hay muchas técnicas que usan los especialistas, pero en el tema, por ejemplo, desde los papás y del dentista general, tenemos que más o menos ver y decirle al paciente los pasos que puede seguir y derivarlo, si tiene uno mayor duda, derivarlo al especialista para que evalúe bien a ese niño, porque los problemas, como te digo, van desde lo que te conté hasta el bullying, porque, como te dije, cambia el perfil del paciente. Claro, claro. Cambia los dientes muy hacia adelante. Entonces, también está involucrada la parte psicológica en este tema de las maloclusiones. Entonces, es un tema súper amplio, muy entretenido y, bueno, estoy tomando como las cosas más importantes para transmitirle a las personas y que les sirva un poco de herramienta para facilitar, digamos, la salud bucal de sus niños principalmente. Muy importante. Entonces, como consejo de recomendación para usted que está viendo el programa, nunca perder de vista el control odontológico de sus hijos. Muy importante que esto sea por lo menos una vez al año, de ir controlado, sobre todo cuando son niños, ¿no es cierto?, para llegar a tiempo a problemas que pueden significar, como decíamos, ¿no es cierto?, problemas de dormir, rendimiento escolar súper importante. A lo mejor su hijo no está rindiendo bien en el colegio y la causa detrás puede estar en esto. Y lo otro tan grave y que hemos hablado mucho del programa respecto a esto, el tema del bullying, ¿no? Son cosas que se pueden solucionar a través de la odontología. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros, querida Ada. Un abrazo grande para usted y esperamos tenerla en un nuevo programa de Doctor en Casa. Que tenga una excelente jornada. Muchas gracias, Claudia. Que estés muy bien. Gracias, Adiós. Una mala mordida o mala oclusión altera la posición de los dientes, impidiendo que la función masticatoria se realice correctamente. Por ello, recomendamos la evaluación y tratamiento de esta condición para una mejor salud bucal. Para más consejos sobre salud y calidad de vida, siga las redes sociales de Doctor en Casa. Pausa y volvemos con más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!